Si te dice el Señor en esta hora, tú no eres cualquier cosa, nadie te puede cualquierizar, tú eres mi hijo y tú eres luz o gloria. Tú no estás en tiniebla, ya te dice el Señor, yo he puesto mi gracia sobre ti y yo te amo y yo te voy a guiar por el camino correcto. Tú no eres cualquier cosa, yo he puesto mi gracia sobre ti, dice el Señor, tú eres luz y te he dado de mi gracia para que seas de bendición donde quiera que tú llegues. Aleluya, y le pedí al Señor, Dios mío, Padre, toda la persona que entren aquí, que puedan ver este mensaje hasta el final, puedan ser bendecidos y reciban tu palabra. Aleluya, y por eso yo quiero que tú me dejes en este momento hablarte. Aleluya, palabra de profecía sobre tu vida. En el nombre de Jesús voy a orar antes de entrar en materia. Padre eterno, yo te pido por esa persona, Nazareno de Gloria, que está ahí en este momento. Abre sus oídos, Padre amado, limpia sus ojos, limpia su camino, bendícele, abre puertas delante de Él, Padre eterno, y rompe todo tipo de cadenas. En esta hora el Señor está comenzando ahora a orar, a hacer una obra linda en tu vida, a hacer una obra misericordiosa en tu vida, a hacer una obra misericordiosa en tu familia. Yo creo en el poder de Dios, y si hay alguien que cree en el poder de Dios como yo, por favor, aleluya, que escriba por Dios. Dios, en este momento, el Señor está rompiendo cadenas en mi casa ahora mismo. El Señor está rompiendo cadenas, sí, porque le estamos dando lugar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, empodérate en este lugar. Toma el dominio y el control en nuestra vida. Habla a nosotros lo que tú quieras, Señor, pero que esa palabra sazonada venga de ti. El Señor en esta hora le pido que rompas cadenas en tu matrimonio, que rompas cadenas en tu casa. Esto es un momento especial para recibir, aleluya, un milagro de parte de Dios. Esto es un momento especial donde el Señor quiso halagarte. El Señor te ama y te dice en esta hora, yo he puesto mi gracia sobre ti. Yo he puesto mi luz sobre ti. Nadie puede apagar esa luz preciosa que Dios ha puesto sobre ti. Bendigo la vida de los que están compartiendo. Alguien tiene que ayudarme a compartir. Voy a entrar en materia. Alguien tiene que ayudarme a regar la palabra divina de Dios. Alguien tiene que ayudarme a predicar la palabra de Dios. Compártalo, por favor, y coméntese. Y este mensaje que va a ser dado de parte de Dios en su vida. Hay cosas extraordinarias que van a pasar hoy en mi casa. Créalo. Yo necesito que usted lo crea. Hay cosas extraordinarias que van a pasar hoy en mi casa. Yo necesito que usted lo crea. Hay cosas extraordinarias que van a pasar en mi matrimonio hoy. Yo necesito que usted lo confirme y lo crea. Escríbalo, por favor. La gloria postrera será mayor que la primera. Yo le creo a Dios. Yo le creo a un Dios que tiene poder. Mi Dios no miente. Al Dios que yo le sirvo, rompe cadenas. Ama. Al Dios que yo le sirvo, aleluya, gloria al Señor. Él sana a los enfermos. Al Dios que yo le sirvo, sabe romper cadenas. Él va a romper cadenas hoy en tu matrimonio. Él va a romper cadenas hoy en tu hogar. Él va a romper cadenas hoy. Sí, las puertas se abrirán. Las puertas se abrirán. Las puertas se abrirán en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo. Yo creo que algo extraordinario va a comenzar a pasar. Yo creo que algo extraordinario va a comenzar a pasar en tu vida. Oh, tú serás lleno de fe. Esta palabra que te voy a predicar ahora es la que te va a mover a que tú aumentes tu fe en Dios. Nam, Soquima, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazareno, como hombre de Dios, aleluya, ministro de la palabra del Señor. He venido a decirte esta palabra. Tú eres luz. Tú no eres oscuridad. A ti hay que respetarte. Los demonios tienen que respetarte. Los demonios tienen que hacerte reverencia. Porque contigo está grande. Contigo está Dios. Alguien tiene que comentar. Conmigo está Dios. Conmigo está Dios. Algo pasará en tu casa hoy. Algo pasará en tu matrimonio hoy. Algo pasará. No te atrevas a ignorar este mensaje. No te atrevas a salir de aquí. Porque lo que Dios te va a decir hoy son cosas maravillosas. Son cosas extraordinarias. Escrito está en su palabra. El sabio escucha el consejo y lo sigue. Mal necio. Aleluya. Aleluya. Ignora la palabra del sabio. Aleluya. Pero como yo sé que tú eres alguien sabio. Aleluya. Vas a escuchar las palabras que Dios te dé en esta hora. Hay alguien que va a recibir nueva fuerza. Estaba pensando rendirte. Tú estabas pensando tirar la toalla. Pero así te dice el Señor. Yo estoy contigo y te doy nueva fuerza. Así te dice el Señor. Yo te llamé para cosas grandes. Yo te llamé para cosas extraordinarias. El Señor no te llamó para que tú te rindas. El Señor no te llamó para que tú abandones. El Señor te llamó para libertar a tu familia a través de ti. Tú eres ese Moisés. La cual Dios le entregará una victoria. Contigo estoy hablando hombre de Dios. Contigo estoy hablando mujer de Dios. Hoy hay cosas extraordinarias que van a pasar a través de la fe aquí. Abraham le fue contado por fe las obras. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham no vio a nadie. Abraham escuchó una voz. Esto que tú estás escuchando ahora. Te llevará a tu recibir un milagro. Te llevará a tu recibir un milagro. Te acercará más a Dios. Dios bienaventurado el hombre y la varona. Que escucha palabras de Jehová y atesore en su corazón. La palabra dicha por Jehová. Escrito está. Tú eres una luz. Aleluya. La cual voy a alumbrar el camino de tu familia. La cual voy a alumbrar el camino de tu matrimonio. Aleluya. Ay Dios mío. Hay algo extraordinario. ¿Qué está pasando aquí? Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia. Tú eres bienvenido Espíritu Santo. Alguien comente conmigo. Espíritu Santo. Tú eres bienvenido. Espíritu Santo. Tú eres bienvenido. Espíritu Santo. Tú eres bienvenido. Donde esté el Espíritu Santo hay rompimiento. Donde esté el Espíritu Santo hay quebrantamiento. Donde esté el Espíritu Santo. Él es quien manda. Donde esté el Espíritu Santo de Dios. Él es quien rompe cadenas. Ama. Él es quien rompe cadenas. Él es quien rompe cadenas. Él es quien quebranta. Él es quien quebranta. Él es quien liberta al cautivo. Él es el que mueve las aguas de los estanques. Él es el que sana de cáncer. Él es el que sana, Dios mío, ¿qué es esto? Él es el que sana, Él es el que liberta, bienvenido Espíritu Santo. Algo está pasando en este momento. Hay una gloria espesa en este momento. Hay algo extraordinario que está pasando en este momento. Hay una gloria espesa en este momento. Tu casa recibirá un milagro de parte de Dios. Porque yo no le creo a un Dios, aleluya, gloria al Señor. Yo no le creo a un Dios que deja a sus hijos en vergüenza y olvidado. Dios nunca va a dejarte a ti en vergüenza ni olvidado. El Señor te ha llamado con un proyecto maravilloso y por eso, Él ha puesto su luz sobre ti. Escucha estas palabras que te estoy dando en esta hora. Porque te puede servir para mucho. El Señor le dijo a sus discípulos, ahora ustedes han recibido el Espíritu Santo y por todo el mundo. Y predicate este evangelio de poder. La cual todo aquel que lo hiere recibirá consolación, recibirá paz, recibirá restauración, recibirá vida. El Señor me ha mandado a darte este mensaje. Y tú tienes que escuchar la palabra de Dios en esta hora. Hoy hay una sanidad extraordinaria para tu casa. Tú no puedes ignorar este mensaje. No te muevas de ahí porque el Señor ha puesto una palabra de salvación en mi boca para ti. La Biblia dice en Mateos capítulo 5 versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. El único que debe de andear en tiniebles es Satanás y sus demonios. Lo que Dios haga contigo, los hombres lo van a ver. Lo que Dios va a hacer en tu matrimonio y en tu casa, los hombres lo van a ver. Porque Dios no miente. El milagro tan grande que Dios ha prometido hacer en tu casa, los hombres lo van a ver. Tus enemigos lo van a ver. Porque Dios no miente. Y así dice el Señor. Lo que yo he prometido hacer. Lo de la restauración de tu vida. Lo de llevarte a mi presencia. Lo de romper las cadenas de vicios, de arcor. Aleluya. Lo de despojarte de pecado. Hacerte libre. Fortalecerte. Llevarte a la luz. Aleluya. El Señor lo va a cumplir por arriba de la negatividad del diablo. Es más, por arriba de la negatividad tuya. Porque el Señor tiene poder para hacer eso y más. Dios dice. Nosotros somos la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Yo le he dado mi palabra. Dijo Jesús a sus discípulos. Para que creéis en el Dios que me ha enviado. Y el que me ha visto, a mí ha visto a Dios. Y el que me ha escuchado a mí, dice el Señor. Ha escuchado a Dios. Ha por eso Tomás en un momento. Tenía más de dos años andando con Cristo. Y le dijo Cristo. Y donde muestran al Padre. Hay gente que como tú. Han creído en Dios. Han creído en el Hijo. Pero no conocen al Hijo. Pero no conocen al Padre. Pero ¿cuáles son los que han conocido al Padre? Los que han creído en medio de momentos difíciles. Como tú y como yo. Los que han creído que son luz. En medio de estos tiempos difíciles. El mundo se está volviendo loco. El mundo está de aquí para allá. De allá para acá. Ahora mismo el cantante de tendencia. Es Bad Bunny. Es Shakira. ¿Qué es lo que esa gente predicen? ¿Qué es lo que esa gente cantan? Es cosa para que tus hijos se vayan al infierno. Son cosas para que tu corazón se disminuya de Dios. Se aparte de los principios del Señor. Pero ¿cuáles son las palabras que Jesucristo dijo para esta generación? Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que dar testimonio de gente de Dios. Nosotros tenemos que andar como gente de Dios. Nosotros tenemos que andar como gente de luz. No importa cuántos se hayan descarriado. No importa cuántos se hayan apartado de tu vida. Tú debes de seguir creyéndole a Dios. Tú debes de seguir continuando en la fe. Militando en la palabra del Señor para siempre. Alguien tiene que comentar. Yo voy a seguir creyendo en Dios. Aunque el mundo se esté yendo a pedazos. El asunto es que yo no fui llamado. Para creer en lo que el diablo está diciendo de mí. Tú no fuiste llamado para creer lo que Satanás está vociferando de ti. Tú fuiste llamado para creer lo que Dios ha dicho de ti. Y lo que Dios ha dicho de ti es lo siguiente. Tú eres un guerrero. Tú eres una guerrera. Alguien tiene que comentarlo conmigo. Soy un guerrero. Ya Dios lo dijo. Soy un guerrero. Ya Dios lo dijo. Soy un guerrero. Dios me ha enviado delante de... Aleluya. Gloria al Señor. En este mundo de maldad. Pero yo soy luz. Yo no me voy a doblar. Alguien tiene que comentar esto. Yo soy un guerrero. Yo no me voy a doblar. Yo voy a continuar hacia adelante. Dice Mateo capítulo 5 versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Una luz. Una lámpara. No se puede poner debajo de una mesa. El diablo te ha querido poner debajo de una mesa. Satanás ha querido apacarte. Satanás ha querido apagar esa luz. Es lo que no sabe que tú eres esa luz. La cual guiará a tu familia. Dios a través de ti. Hay una palabra que Dios te ha entregado. Hay una oración que Dios te ha entregado. Nunca hagas esto para que Dios no te dé la espalda. Nunca abandones tu familia. Nunca dejes de orar por tu familia. Nunca dejes de orar por tu milagro. Nunca dejes de orar. Aleluya. Nunca dejes de ayunar. Nunca dejes a Dios. Nunca abandones tu principio. Nunca olvides tu primer amor. Nunca olvides la palabra que Dios te dijo. Nunca hagas esto para que no te venga algo peor. Jesucristo le dijo a una mujer que necesitaba la sanidad. Ella dijo, Señor, siento que muero. Siento he ido a todos los médicos. Nadie me ha dado una respuesta. Pero me han hablado de que tú sanas. Me han hablado de que tú libertas. Me han hablado de que tú, aleluya, haces libre al cautivo. De que tú rompes las cadenas. Me han hablado de que tú sanas todo tipo de enfermedad incurable por los doctores. Y Jesús le dijo, mujer, aleluya, por cuanto tu fe ha sido grande. Recibe un milagro en el nombre de Jesús. ¿Alguien tiene que comentar esto? Yo creo que Dios es omnipotente. Yo creo que Dios es poderoso. Dios me llamó con propósito grande. Alguien tiene que comentarlo. El Dios que me llamó tiene propósito grande conmigo. Hay una palabra que Dios le dijo. Vete y no peques más. Vete y no olvides lo que yo he hecho por ti. Para que no te venga algo peor. La Biblia dice que habían diez leprosos. Los diez leprosos se presentaron delante de Jesús. Ellos habían escuchado que Jesucristo era el que sanaba. A lo mejor aleluya. En este momento, gloria al Señor. Tú has recibido la sanidad. Tú has recibido la restauración. Estás escuchando la palabra de Dios. Porque eres alguien agradecido. Pero escuche lo que dice la palabra. No se lo voy a leer. Yo se lo voy a contar. La Biblia dice que Cristo iba sanando. Iba libertando. Iba predicando el evangelio de salvación. La cual te estoy predicando ahora para que te acerques a Dios. Aleluya. Y por eso tienes que agradecerle a Dios. Que todavía hay un remanente. Hay uno o dos. Que están predicando la Biblia. Que están predicando las palabras. Que te están diciendo que todavía hay esperanza para ti. Que te están diciendo que todavía hay esperanza para tu matrimonio. Que te están diciendo que todavía hay esperanza para tu corazón. Que te están diciendo que todavía hay esperanza. Lo que Dios te ha dicho no lo ha olvidado. Y dice la Biblia que Cristo iba predicando, Cristo iba glorificando el nombre de su Padre, Él iba sanando, y dice la Biblia que se aparecieron 10 leprosos, los 10 leprosos no tenían cura, los 10 leprosos según el Pentateuco, cuando digo Pentateuco hablo del Antiguo Testamento, la cual no es que es antiguo ni que ha pasado de moda, porque toda la Biblia hay que vivirla, aleluya, y tanto el nuevo como el viejo es la palabra de Dios, o sea que eso no pasa de moda, cuidado con eso. Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento que se aparecieron, que los que eran leprosos en aquel tiempo eran separados, aleluya, los que tenían una enfermedad incurable, los que tenían chaga, los que eran vicos, soldos, mudos, cojos, mancos, esos no eran perfectos según la ley del Pentateuco, eso había que apartarlo, lo que te estoy diciendo era que los 10 leprosos estaban apartados, los 10 leprosos, aleluya, ellos andaban en la orilla, no podían meterse en la multitud, pero dice la palabra de Dios. Ellos escucharon de que Jesús sanaba, tú estás aquí, en esta transmisión, porque tú sabes que yo a ti no te hablo, Sandese, yo a ti lo que te hablo es la palabra de parte del cielo. Tú estás aquí porque tú conoces la voz de tu padre, tú estás aquí porque tú eres una oveja, sea que esté perdida o esté en el redir, tú recibes la palabra y la medicina, y recibes de la manera que Dios te venda cada vez que tú entres a una transmisión. No es porque sea yo, yo soy una oveja al igual que tú, que estoy recibiendo la palabra. Los 10 leprosos también eran uno igual que nosotros, separado, le dieron la espalda. A ellos también lo traicionaron, a ellos también lo desecharon. A los 10 leprosos también le dieron la espalda, a los 10 leprosos también le dijeron, ustedes no son dignos de estar donde están. Apártense, apártense de la multitud, dice que lo separaron, lo apartaron de la multitud. Lo engañaron como en momentos te han engañado. Lo traicionaron como en momentos te han traicionado. En algún momento les brindaron algo y al final se lo quitaron. ¿Por qué? Porque eran leprosos. Ellos vieron tus lepras, pero hoy están viendo como el Señor te ha sanado. Y como tú estás siendo agradecido delante de Dios y eso tiene un precio. Ese precio se llama milagro sobre tu vida. Se llama cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Yo siento a papi ahora. Yo siento el Espíritu Santo que está contristando corazón y aquí. Yo siento que el Espíritu Santo te dice, yo a ti te sané para algo grande. Yo a ti te sané para que tú seas luz. Yo a ti te sané para que tú brilles. Yo a ti te sané para que tú hables de mi palabra. Yo a ti te sané para que tú testifiques mi grandeza, dice el Señor. Los 10 leprosos. Ellos no tenían a nadie. Su propia familia le había dado la espalda. Ayúdeme a compartir esto. Ayúdeme a compartir este mensaje, por favor. Señor, tengo 1400 gente que están recibiendo palabras de Dios ahí mismo conectado. Bendigo la vida de los que están honrando el ministerio, de los que están bendiciendo el ministerio, de los que están ofrendando el ministerio. Bendigo esa vida de esa gente que se han suscrito como calabrador. Escuche bien, usted y yo somos uno de esos también, de esos leprosos que recibieron sanidad en ese momento. Todo el mundo le había dado la espalda. Cuando Starlin Medina no tenía Cristo, Starlin Medina era uno más del montón. Starlin Medina lo trataban con la punta del pie. No tenía gracia, no tenía Dios, estaba hundido en los vicios de la droga. El tipo no tenía familia. El tipo, su niña estaba enferma. El tipo no tenía recursos. El tipo no tenía bricho. Starlin Medina nadie se acordó de él. Era un leproso que todo el mundo le dio la espalda como a ti en una ocasión te habían dado la espalda. Por eso tú nunca te puedes olvidar de lo que Dios ha hecho contigo. El día que tú olvides lo que Dios ha hecho contigo vendrá algo malo sobre ti porque entonces estás siendo malagradecido. Yo nunca me voy a avergonzar del evangelio. Yo nunca me voy a avergonzar de quien yo era y de donde Dios a mí me sacó. Y es por eso que a veces como loco usted me ve predicando en la calle con una bocina. No es porque yo quiero buscar cámaras, que cámaras yo no estoy en buscar. Yo tengo más de cuatro millones de gente en mis redes sociales que me siguen. Esto no es por view. Esto no es por like. Esto fue porque Cristo a mí me libertó de la droga. Esto a mí fue porque Dios sanó mi familia. Lo que yo te estoy predicando yo lo viví. Yo nunca te voy a predicar algo que yo no lo viví. Yo era un leproso y Dios me sanó y Dios me libertó. Entonces por eso es que soy agradecido. Por eso es que te predico la palabra del Señor. Perdónenme, estoy llorando. Siento la presencia de Dios. Cuando yo hablo de esta palabra y le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida. Mira, hay algo como que cambia, como que siento nueva fuerza sobre mí. Escuche esto con mucho cuidado. Los diez leprosos habían sido rechazados por toda la humanidad. Ahora, yo no sé quién a ti te ha dado la espalda. Yo no sé cuántas son las puertas que se te han cerrado y tú has pensado que se te ha acabado todo. Dice el Señor, ahora comienzo yo a trabajar en tu vida. Ahora comienzo yo a obrar en tu vida. Dice el Señor, voy a obrar. Pero yo voy a obrar, dice el Señor. Dice el Señor, yo voy a obrar. Alguien tiene que comentar, Señor, va a obrar en mi vida. Alguien tiene que ponerse contento por esto. Hay algo que está pasando y no es normal. Por eso yo creo que Dios va a obrar. Alguien tiene que comentar esto aquí, creer esta palabra. Dios va a obrar en mi vida. ¿Tú sabes por qué Dios va a obrar en tu vida? Porque todos te rechazaron. Ahí lo dije. Porque todos te dieron la espalda. Por eso Dios va a obrar en tu vida. La Biblia dice que Dios mandó a llamar a los menospreciados, a los más vil. Él mandó a llamar a los rechazados. Porque los que creían que eran ellos no aceptaron la invitación. Pensaban que estaban sanos. Ellos creían que estaban sanos. Ellos creían que no necesitaban la palabra. ¿Quién? A los suyos vino. Dice la palabra en Isaías. Mas los suyos no le recibieron. Mas los que no le recibieron. Aleluya. A los que no se les llevó el mensaje. A ellos se les terminó haciendo la invitación. Y Jesús le dijo a sus discípulos. Por lo tanto, Dios me ha mandado a los cojos. Dios me ha mandado a la gente rechazada. A los mancos. A los tibios. Me ha mandado a todo ese tipo de gente. Que el mundo ha rechazado. Para avergonzar a los sabios. Yo no soy rico. Pero tengo la palabra de Dios. Alguien coméntelo. Ay Dios mío. ¿Qué es esto? Tengo la sabiduría del Padre. El mismo Cristo. Alzó su mirada y dijo. Padre. Gracias porque encondiste este conocimiento de los sabios. Oiga eso. Lo que yo te estoy hablando es sabiduría del cielo. Es lo único que te ha mantenido de vida. Es el pan. La cual Cristo dijo a Satanás. No solamente de pan viviré el hombre. Sino de cada palabra. Que sale de la boca de Dios. Es eso lo que yo te estoy hablando ahora. Vida. Vida. Vida de parte de Dios. Acercándote a Jesús. Acercándote a Dios. Dándote esta palabra. Para que tú sigas creyendo en el que te ha llamado. Tú eres luz. Tú no eres oscuridad. Tú no eres cualquier cosa. Despierta. Abre tus ojos. Dios te llamó. Él no te va a pasar a trotear por un desierto. Para dejarte abandonado. Dios nunca te va a pasar por un proceso. Para dejarte en la misma estatura espiritual. Que tú. Que en la cual él te encontró. Tú eres alguien. Aleluya. Tú eres cabeza. Dios te ha llamado como cabeza. Dios te ha llamado como alguien. Como líder. Dios te ha llamado para que tú. Aleluya. Gloria al Señor. Glorifique su nombre. Con lo que él ha puesto en tus manos. Uno puede quedarte llorando en el suelo. Tú eres ese leproso. Pero ya Dios a ti te libertó. Dios a mí me libertó. Yo no puedo seguir viviendo como leproso. Yo no puedo seguir viviendo como que tengo lepra. La Biblia dice que los leprosos se escucharon. Que había un Cristo que salvaba. Que restauraba y que sanaba. Ellos se presentaron. Pero aquí hay algo muy profundo. Que va a pasar. En esta historia. Todos se presentaron con la misma fe. Para que Cristo le sanara. A esos diez leprosos. Cristo en el momento no le dijo que si querían ser salvos. Escuche esto. Ellos vinieron a él. Y le dijeron maestro. Ora por nosotros. Queremos recibir la sanidad. En nuestros cuerpos. Queremos recibir sanidad. En nuestra vida. Jesús. Poniendo sus manos. Imponiendo sus manos sobre hecho. Le dijo. Reciban. Sanidad. Y vayan donde el sacerdote. A mostrarse. Porque todo aquel que. Tenía una enfermedad. Y era inmundo. Como ellos. Si recibía sanidad. O era sanado. O superaba esa enfermedad. Tenía que ir ante el sacerdote. A mostrarse. Que ya era limpio. Y el sacerdote convocaba el pueblo. Y le anunciaba de que ya. Esa persona no era inmundo. Que lo aceptaran en la sociedad. Resulta que los diez creyeron a Dios. En el momento que estaban con Cristo. Todavía ellos no habían recibido sanidad. Pero ya Dios. Había soltado una palabra sobre ellos. Ellos creyeron los diez. Los diez se fueron. Y cuando fueron a mostrarse. Donde el sacerdote. Aún con la lepra. Dice que en el camino. Su cuerpo. Recibió sanidad. Escuche esto. Porque esta palabra Dios. Se la mandó a usted ahora. En el camino. Ellos recibieron sanidad. ¿Tú sabes lo que Dios te está diciendo? A lo mejor en el momento. Que tú te convertiste. No recibiste lo que tú me pediste. Pero en el camino. Todas las cosas serán hechas nuevas. Así que no te desesperes. No desistas. Espera en mí. Tira para adelante. En el proceso. Lo que estoy haciendo. Lo mejor en tu vida. Estoy sacando lo mejor de ti. No te he dejado solo. Dice el Dios. Ya yo di la palabra. Y mi palabra se cumplirá en tu vida. Mi palabra se hará materia en tu vida. Porque Dios no miente. Y es que lo que Dios ha dicho. Se hará materia. Así como se hizo en la vida de los diez lepros. Dice que ellos iban caminando. Y mientras iban caminando. Con dirección hacia el sacerdote. Su piel quedó limpia como la de un bebé. Limpia, limpia. Su lepra se había sido quitada. Ellos ya estaban sanos. Y dice que en el camino. Nueve de los diez se desviaron. La Biblia. Habla claro y dice. Ellos sí fueron ante el sacerdote. Ellos fueron y se presentaron ante el sacerdote. El sacerdote le dio la verde. Ellos fueron y entraron y se introdujeron con su familia de nuevo. ¿Quiénes? Nueve. Pero hubo uno. Hay algo que me impacta aquí. Hay alguien que tiene que comentar. Yo soy ese uno. Coméntenlo porque le tengo una palabra para usted. Yo soy ese uno. Que quedó de los nueve. De los diez. Ellos hay nueve que comenzaron. Ellos hay diez. Ellos hay nueve que comenzaron contigo y se desviaron. Pero tú eres esa persona que Dios ha dicho. Yo he puesto mi luz sobre ti. Y yo sabía que tú no te ibas a desviar. Ya Dios lo sabía. Dios sabe que lo que tú estás atravesando es para tú abandonar. Pero tú no has abandonado. Y por eso dice su palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Porque yo conozco que te han faltado la fuerza. Oye, ¿dónde se cumple este capítulo en tu vida? Yo conozco que tienes poca fuerza. Pero no has negado mi nombre. Yo conozco que la vida te ha golpeado duro. Pero tú no has negado mi nombre, dice el Señor. Yo conozco que la enfermedad es fuerte. Pero tú no has negado mi nombre. Conozco que te falta la fuerza. Yo tengo que buscar esto, por favor. Porque esto no es normal. Guau, yo siento la presencia de Dios. Mire, el Dios que yo conozco. Ese Dios sana, ese Dios liberta. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Yo conozco tus obras. Esto dice el Santo de Israel. Yo conozco tus obras. He aquí despuesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie podrá cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Dice el Señor, aunque tú tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Alguien tiene que comentar, yo soy ese uno. Oh, Gloria. Yo soy ese uno que nunca voy a hacer esas cosas de negar a Dios. Nunca le voy a dar la espalda a Dios. Tú no puedes darle la espalda a Dios. Nunca hagas eso para que no te vaya a llegar algo peor. Nunca, nunca, nunca le des la espalda a Dios. Aún en el momento más difícil de tu vida, nunca. Yo he pasado por momentos difíciles. Yo me he visto sin el pan de la familia. Yo me he visto sin nada. Hoy quizás, aleluya, tengo en qué moverme. Hoy quizás a lo mejor estoy construyendo en mi hogar a mi familia, poco a poco. Pero escuche esto. Yo, en momentos difíciles, he sabido comprender que de Dios es la gloria. Que a Dios hay que adorarlo, haiga pan o no haiga pan. Que a Dios hay que serle fiel, haiga zapato o no haiga zapato. Que a Dios hay que serle fiel, haiga enfermedad o no haiga enfermedad. Dime, ¿quién te ha enseñado a ti a abandonar a Dios cuando todo anda mal? Dime, ¿quién te ha enseñado a ti? Le dijo Jehová a Adán y a Eva. Dime, ¿quién te ha enseñado que tú estás desnudo? Dime, ¿quién te ha enseñado que me tengas miedo? Dime, ¿quién te ha enseñado a darme la espalda en tu momento difícil? Es decir, esa era la voz que se paseaba en el huerto. Escuche ciencia, escuche misterio, escuche la vida, escuche palabra de Dios. Cuando la palabra dice que se paseaba la voz de Jehová en el huerto. Llamando a Adán y le dijo, Adán, ¿quién te ha enseñado a esconderte de mi presencia? Dime, ¿quién te ha enseñado? Hay gente que después que Dios lo libertó, hay gente que después que el Señor lo sanó, ellos se olvidaron de Dios. Hubieron nueve de los diez que se olvidaron de la palabra que Cristo le dijo. Hubieron diez de los nueve que se fueron. Hubieron diez de los nueve que no fueron agradecidos. Pero hay un uno que todavía está de pie. Tú eres esa persona que Dios ha puesto una luz sobre ti. Ah, Dios mío, ¿qué es esto? Siento la presencia de Dios. Tú tienes que seguir siéndole fiera a Dios. No importa lo que tú estés atravesando. Lo que Dios ha prometido en tu vida lo va a cumplir. Tú no puedes ser un mal agradecido. Tú no puedes ser un hijo que olvida lo que Dios te ha dicho. Tú no puedes ser un hijo que tú crees que Dios te deja en vergüenza. Eso no es así. Tú tienes que ser ese uno. Dice la Biblia que ese uno regresó a Cristo. Dice la Biblia que ese uno regresó al Señor. Y él le dijo, Señor, yo me siento agradecido porque tú me sanaste. Hay gente que no son agradecidos. Dios lo ha sanado. Dios lo ha libertado. Y ellos andan cherchando como el mundo. Ellos andan vistiendo como el mundo. Ellos andan dándole la espalda a Dios. Ellos andan, aleluya, haciendo todo lo que el diablo quiere que ellos hagan. Son bicuí de Satanás. Se dejan usar por el diablo. Y cuando están enfermos están buscando a Dios. Cuando no tienen nada en la nevera y se acuerdan de Dios. Pero usted va a su trabajo y pregunta por el cristiano fulano. Y le dicen, ese tipo lo que es el diablo. Ese tipo no está untado ni de Dios. Son gente que han negado a Dios. Son gente que se han ido. Se han apartado. No aman a Dios. Pero en aquel día, aleluya, serán juzgados. Dios no lo va a conocer. Así que cuídese de que Dios lo desconoce en el reino. Hubo un uno que regresó de nuevo. La gente no quiere predicar la palabra. Usted ve que estas palabras cortan, pero estas palabras sanan. Usted ve que estas palabras son lindas porque fortalecen, porque vivifican, porque llenan de fe. La palabra de Dios, la cual Cristo dijo y de predicar el evangelio. El evangelio es la palabra. El evangelio es como mentor que al principio duele, pero sana, pero cura, pero seca la herida. Perdónenme, estoy llorando. Siento la presencia de Dios. Esta palabra que te estoy dando. Una palabra muy fuerte. Así si es bueno. Recibí la sanidad. Recibí el milagro. Y irte por ahí a bailar bachata. A bailar la canción de Shakira. Tipo como tú. A bailar de Bad Bunny. Tengo cinco novias. Así si es bueno, ¿verdad? O sea, tú vienes al camino, recibes la sanidad. Y te olvida de lo que Dios te dijo. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que está ahí esperándote. Dios está ahí esperándote. Y él me dio esta palabra para que no te venga algo peor, para que no sea muy tarde. ¿Tú sabes qué? Para Balsasar fue muy tarde. La Biblia dice que Balsasar, siendo nieto de Nabucodonosor, escuche esto con mucho cuidado. Balsasar, siendo un muchacho, se le entregó un reinado, un poderío. Daniel capítulo 5, solo dice Dios en su palabra. Balsasar se había llevado nada de mosto y de grandeza. No lo culpo. Pero los babilónicos tenían ese insto, tenían esa inspiración de hacerse sentir, de creer de que cuando lograban algo era por su fuerza y no porque Dios, sino porque de Dios era la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y dice la Biblia que Balsasar se llenó de mosto e invocó e hizo una fiesta con mil de sus amigos. Entre ellos, gente que no adoraban a Dios, que adoraban a Dios de piedra, a Dios de plata, a Dios de yeso, menos a Dios. Y comenzó a hacer una fiesta en un jardín que su padre le había hecho a su esposa, una de las siete maravillas del mundo. Según los estudiólogos que me puse a indagar sobre esto y me di cuenta de eso. En el lugar donde él estaba, era en un lugar hermoso y había hecho una fiesta en un campamento, no para venerar a Dios, no para adorar a Dios, sino para su propio deleite. Balsasar, nieto de Dabuco de Nosor, hijo de un guerrero, hijo de Dabuco de Nosor, la cual había muerto en una guerra que lo había dado todo por Babilonia. Recuerde lo que Dios tuvo que hacerle a Dabuco de Nosor, que se engrandeció y Daniel le dijo este sueño, que ese árbol grande Dios lo tumbará y el rocío caerá sobre tu sombra y comerá hielo y te crecerá las uñas. Y así mismo pasó, hasta que no levantó su mirada y reconoció que de Dios es el poder. Dios no lo restauró y ahí él creyó en Dios. Pero ese nieto, parece que se le había olvidado eso que había pasado con su abuelo Balsasar, con su abuelo Dabuco de Nosor. A Balsasar se le había olvidado de que su abuelo le había pasado algo así. Él no pensó eso. Él se olvidó de eso. Y hizo una gran fiesta. Y se pasó de contento. ¿Usted sabe qué hizo? Dios mandó a buscar los sustencilios del templo santo de Jerusalén. Y se embriagó de vino, dice la Biblia. Y adoró y veneró a dioses de piedra, a dioses de madera y a todos los dioses. Cuando tú le das la espalda a Dios, después de Dios hacer cosas grandes en tu vida, pasan cosas muy feas. Y terminas buscando a otros dioses. Y terminas buscando brujería. Y terminas haciendo cosas aberrantes delante de Dios. Y entonces viene la muerte y te visita tu vida. Y te corta Dios. Porque tu propio mal te alcanza. Y es por eso que tú no debes de hacer como hicieron los nueve leprosos. Tú debes de hacer como hizo el uno. Regresó. Y delante de Jesús, confesó y dijo, tú me has salvado. Y te voy a seguir. O sea, tú eres la salida. Fuera de ti no hay quien salve. Él se acordó que en su lepra, todo lo habían abandonado. Y ahora con Cristo, él estaba brillando. Así Dios ha hecho contigo para que tú te acuerdes. No que haga como Balsasar. Que después que Dios le había entregado el reino a Babilonia. Que ellos habían tomado a Judá por cautiverio. Y sus enemigos eran los Meda y los Persa. Escuche esto. Y a causa del río Éufrate, que todavía estaba intacto. Meda y Persa no podían atravesar ese río para acampar. Y atrapar a los babilónicos. La cuaraí estaba Balsasar. Y dice la Biblia que Balsasar se embriagó con los utensilios del templo santo. Y en ese momento, estando embriagado, amaneció una mano, para no alargarle la historia. Y escribió, mené, mené, un tumpansil. ¿Qué quiere decir? Tu re... Has sido pesado delante de Dios. Y ha hallado tu peso poco. Y le dijo, y las letras decían también, y tu reino será atrapasado. Y la primera palabra que Daniel le comienza diciendo es, tu padre hizo eso mismo y no le fue bien. Tu abuelo. Y hasta que no reconoció que de Dios era el poder, Dios no lo había levantado de él, está comiendo hierba, de ser un rey. Tú escuchaste lo que pasó con tu abuelo, le dijo Daniel, cuando él mandó a buscar a Daniel. Más sin embargo, tú, que Dios te ha entregado a ti, el reinado, que era de tu abuelo. Tú adoraste al Dios de plata, adoraste al Dios de yeso, adoraste al Dios de bronce. Y de Dios no te acordaste. Más sin embargo, todo lo que tú tienes, hasta tu manera de vivir, tu existencia, tu respiración, ha venido de Dios por la misericordia que él hizo con tu abuelo, Dabucodonosor. Tú vive hoy, le dijo Daniel. Más sin embargo, tú no te acordaste de Jehová. Ahora te acordaste. Que viste la mano. Porque hay gente que se acuerdan de Dios cuando tienen el arrolle. Entonces nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos de acordarnos de Dios. Aún en tiempo bueno y aún en tiempo malo. Sea agradecido como el uno. Tú tienes la luz de Cristo. Tú no andas en oscuridad. Tú tienes que saber cómo tú caminas. Dios no nos llamó a ser estrella en la iglesia. Dios nos llamó a ser luz en el mundo. Y es por eso que usted ha visto como ese cambio erradicar en mi vida. Antes yo me creía un artista, un cantante. ¿Qué cantante de qué? Yo sin Cristo no soy nadie. Entonces lo que él ha hecho en mí, yo tengo que dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Yo canto para Dios. Yo predico la palabra para que las almas se salven. Pero aquí no andamos en sonido. Porque si es por sonido, sonido tenemos. Y la gloria sea para Dios. Aquí andamos en que las almas se salven. Balsasar no entendió eso. Balsasar andaba en sonido. Balsasar no andaba en glorificar a Dios. Y dice la Biblia. Que Daniel le dijo, por cuanto tú adoraste a todos los dioses, menos veneraste al Dios tuyo. Le dijo, tu reino será traspasado. Y fuiste pesado. Y fuiste hallado falso delante de Dios. O sea, en pecado. No había terminado Daniel de hablar cuando dice que el río Éufrates se había secado. En ese mismo instante que Daniel había profetizado la palabra sobre él. Y los medas y los persas cruzaron. Ay papá, tremendo lío. Dice que acamparon y tomaron la casa de Babilonia. Y le volaron el cuello en seco. El asunto es el siguiente. Tú debes de ser ese uno que debes de ser agradecido. No te vayas como los nueve para que no te venga algo peor. Porque Jesús le dijo al uno, vete y no peques más. Y que para que no te venga algo peor. O sea, los nueve que se debiaron no recibieron la sanidad. Recibieron la sanidad de su vida, de su cuerpo. Pero no la sanidad de su alma. O sea, los tipos estaban en pecado. Y ellos no lo sabían. Sin embargo, el uno que regresó recibió la bondad, la misericordia. Y recibió la sanidad de su alma también. En ese momento pasó algo extraordinario. Él siguió a Jesús. Y las cosas cambiaron. Escuche bien lo que yo vengo a darle en esta hora. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa. Sino que el candelabro se pone en la sala. Para que todos las vean y alumbre la casa completa. Que así alumbre vuestra luz. Sobre los hombres. Escuche. Lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos. Que así alumbre vuestra luz. Ay, gloria. Cuánta gente con su luz apagada. Cuánta gente que hoy no brillan. Cuánta gente que hoy están olvidados. Que en el cielo ya no se habla de ellos. Ellos han querido brillar con la luz del mundo y no con la luz de Cristo. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Así alumbre vuestra luz sobre los hombres. Para que vean vuestra buena sobra. Y glorifiquen a Dios a través de lo que nosotros hacemos para Dios. Ahora dígame usted. El mundo está glorificando a Dios a través de las obras de que esta nueva generación, esta nueva iglesia están haciendo. El mundo está tratando de buscar a Dios. En cambio, se está burlando de las religiones. En cambio, está echando a otros en la cárcel. Está profetizado. Pero los hombres del mundo están respetando a los cristianos de este mundo. No a todos. Porque todavía hay un remanente que se guarda. Esta mañana yo iba en La Guagua. Estaba en el pueblo. A más de cuatro kilómetros de aquí donde yo vivo. Y me encontraba en la ciudad. Y había un batallón de militares que estaban haciendo parada. Estaban haciendo como un peaje o algo. Eran guardias. Habían militares. Habían policías. Y habían AMÉ. Ellos estaban parando a todo el mundo. De hecho, me pararon a mí también. Cuando ellos me paran, que yo bajo el retrovisor. Hay uno que me dice, ¿y los papeles suyos? ¿Dónde están? Yo le dije, todo está aquí, ministro. Mire. Y hubo alguien de ellos. No me había visto. Y cuando me vio, dijo. Varón de Dios. No, espérate. Es el varón. Yo lo sigo. Ese hombre siempre predica una palabra. Ese hombre es cristiano. Y el jefe le dijo, varón. Está bien. No me pases los papeles. Váyes en paz y bendiga. Ore por nosotros. Porque Dios te llamó. Hacer luz. Si yo hubiese sido un charlatán de las redes sociales. ¿Tú sabes qué dice el tipo? Ni me mira, ni me dice nada. Pero él sabe que aquí yo no predico basura. Aquí yo predico la palabra de Dios. Él sabe que en la calle, cuando me ve con la bocina, yo no predico basura. Yo no predico palabra de hombre. Yo predico palabra de Dios. Y hay una iglesia que me ama. Pero hay otra iglesia que me odia. Porque ahora muchas iglesias son show, teatros. Y no están predicando la palabra. Están entreteniendo un pueblo. Porque hay muchos pastores asalariados. Y no digo que sea pecado. Pero el pastor que lo están comprando con dinero. No le importa que las almas se salvan o se vayan al infierno. ¿Entienden? Escuche esto con mucho cuidado. Cuando a usted le pagan para usted hacer un trabajo. Usted solamente hace su trabajo y punto. Eso no es suyo. A usted le están pagando. Vamos a poner esto claro aquí. A usted le están pagando. Y usted lo que quiere es que la obra rinda para usted presentarla. Porque a usted no le interesa que una alma se salve o se pierda. De hecho, hay gente que, hay pastores que ni visitan. Porque ellos viven para ello. No para el pueblo. El pastor debe de estar dedicado a la obra. Y esto va a golpear. Si usted quiere póngase guapo conmigo. No es conmigo. Es con la palabra. La Biblia habla de eso. En Ezequiel. Hay de los pastores asalariados. Señor, está bien. Si a usted le están pagando un sueldo. Preocúpese por lo menos por las ovejas. No, no. El asunto es que esa gente. Ellos no quieren ser luz. Lo que son es piedra de tropiezo para el pueblo. Y están levantando un pueblo. Una obra para que el mismo infierno la espere. Entonces, usted luz. Cuídese de eso. Huiga de esas iglesias que son obras de teatro. Donde hay entretenimiento. Encontrará un pueblo. Como una obra de teatro. Donde esté el Espíritu Santo. Encontrará un pueblo que ama a Dios. Y respeta a Dios. Entonces, hay tantas cosas y diversidades. Las cuales, si usted se pone a pensar. No se va a mantener firme. Pero usted debe de pensar. De que Dios. A usted lo llamó. Lo libertó. Lo salvó. Y lo restauró. Levántese. Que con la ayuda de Dios. Usted es más que vencedor. Avance. No se enfoque en pastor. No se enfoque en diácono. No se enfoque en evangelita. Siempre van a ver gente satanita. Siempre van a ver gente endiablao. Siempre van a ver gente endemoniado. Olvídese de gente. A usted quien lo llamó fue Jesús. Olvídese de hombre. A usted quien lo llamó fue Dios. Busque la verdad y síguela. Ame la palabra de Dios. Aleluya. Continúe creyendo en el Señor. Sé ese uno que fue agradecido. Hubieron nueve que no volvieron. Pero tú eres ese uno que debe de volver a ser agradecido. Que debe de honrar a Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5. Versículo 14. Entonces duro es este mensaje. Pero es un mensaje de bendición. Porque te pone claro a ti. Me abre los ojos a mí. De que no todo el mundo tiene la luz de Cristo. Ahora usted llega un grupo de gente. Y usted no sabe quién es el cristiano. Y quién es el impío. De hecho hay impíos. Que parecen más cristianos que los cristianos. En su forma de actuar. En su forma de vestir. En su forma de caminar. En su forma de manejarse. No pagan. Son pícaros. ¿Eh? Vamos a hablar esto claro. Entonces nos vamos para el cielo. Porque la salvación nos la regalaron. Y nos vamos para el cielo. Usted ve que no todo el mundo tiene la luz de Cristo. Cuando yo comienzo a hablarle. De lo que está pasando en este sistema. No todo el mundo tiene la luz de Cristo. Que usted quiere que Dios haga un milagro. Pero usted. A veces no está ni untado de lo que es Cristo. En verdad. A veces queremos que Dios haga bondad con nosotros. Que Dios sane nuestra familia. Que Dios sane nuestro matrimonio. Y nos olvidamos que es en el camino. Que vamos a recibir el milagro. Y no queremos dar fruto de gente cristiana. No queremos dar fruto de mujeres y hombres de Dios. No queremos dar fruto de que verdaderamente amamos a Dios. De que verdaderamente tenemos a Dios en nuestro corazón. Mire, me vamos a dejar esto aquí. Porque siento como que hay gente que se me están poniendo guapa. Pero como yo no predico para hombres malos, voy a decir. Usted es la luz del mundo. En un versículo Cristo dice. Yo soy la luz del mundo. Y el que venga a mí no andará en tiniebla. Y aquí en Mateo 5. Ya él dice. No él. Él dice. Vosotros que han recibido la verdad. Ustedes. Son la luz del mundo. Y lo he enviado no para ser estrella en la iglesia. Sino para ser luz en el mundo. Y entonces dice la Biblia. Así alumbre vuestra luz. O sea, el evangelio que ustedes han recibido. Alumbre. Ayúdenme a compartir esto. Y bendigo la vida de la gente que están bendiciendo el ministerio con su presencia. Compartiéndolo. Comentando. Confirmando con los corazones de que el Señor no está hablando a nuestra vida. El Señor me está hablando. El Señor está hablando a mi vida ahora mismo. Bendigo la vida de la gente que con su ofrenda apoye este ministerio. Que Dios te bendiga. De verdad. Gracias. Gracias. Silve para mucho. Para los gastos de esta cabina. Gracias. Que el Señor te bendiga por eso. Continúo. Mateo capítulo 5 versículo agatarse. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y que el mundo sea alumbrado por vuestra luz. Y donde quiera que ustedes lleguen. Sea glorificado el nombre de Dios. A través de sus obras. Como cristiano. Escrito está. No soy yo Stanley Medina que lo digo. Es su palabra. Versículo 16 de Mateo capítulo 5. Búsquelo para que usted vea. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre. Que está en el cielo. Tú eres ese uno. Que debe de ser agradecido. Voy a hacer una oración. En este momento. Ha llegado el momento de orar. Dios me ha dado una palabra poderosa. En este momento a mí. A mi vida. Si Dios ha hablado a tu vida. Si Dios ha hablado a tu vida. Déjame orar por ti. En este momento. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso. El Señor es lindo. Dios es bueno. Aleluya. No hay nadie como Dios. No hay nadie como Dios. Nadie hay como Dios. Fuera de Él no hay quien salve. Wow. Que presencia más linda. Mis amados. Hay una gloria espesa. Con ustedes. Dios está. Dios no lo ha dejado solo. Pero sea le fiera a Dios. Trate. De vivir para Dios. Trate de amar a Dios. Sobre todas las cosas. El día que usted cierre sus ojos. Que en el cielo se le diga buen siervo. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Que si hoy o mañana usted cierra los ojos por una enfermedad. O un accidente. O algo pase en su casa o en su vida. O lo lleven al hospital y usted se quede ahí. Que cuando usted abra sus ojos en el seno del padre. Que su padre le diga buen siervo. Hijo mío eres tú. En lo poco me fuiste fiel. Pero en lo mucho te pondré. Aleluya. Nosotros estamos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Nosotros estamos aquí. Pero no somos de aquí. Jesús le dijo a sus discípulos. Porque morada voy a preparar para vosotros. Morada voy a preparar por vosotros. Andes yo estoy. También ustedes estarán. Cristo dijo eso. Cristo nos dejó esa nota. Y no escrita. La dijo él con su boca. Y de boca en boca a través de los tiempos. Lo hemos estado escuchando. Primero. Cristo regresará. Segundo. El apóstol Pablo dijo. O sea que. No vayamos a él a través de la muerte. O sea que él venga a través de su venida a buscarnos. Pero tendremos un encuentro. Y este mensaje lo voy a predicar muy pronto. Tendremos un encuentro con Dios. ¿Estás preparado? Ay, ya, 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 ya. Te alabo Jesús de Nazareno. Por esta palabra que tú has puesto en mi boca. La cual no lo anda poniendo en todos los labios. Solamente la pones en los hijos que tú amas, Señor. Aleluya. Voy a orar. Déjeme orar en esta hora. Hoy hay milagro. Alguien tiene que comentar. Hoy hay milagro en mi casa. Hoy hay milagro en mi vida. Aleluya, 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 aleluya. Hoy vamos a provocar un milagro. Hay gente que se van a acercar más a Dios. Voy a orar por fortaleza. Voy a orar por los matrimonios. ¿Dónde está la gente de las peticiones? ¿Dónde está la gente que le creen a Dios? Bendiga la vida de esa gente que se están suscribiendo como colabores activos. Que estarán siempre los lunes, los miércoles y los viernes aquí en la oración a las 3 de la tarde, hora dominicana. Y a las 9 de la noche en mi canal de YouTube. Aleluya. 9 de la noche, hora dominicana PM. También en mi canal de YouTube. Estaremos transmitiendo en vivo lunes, miércoles y viernes. Aleluya. Gloria al Señor. Y los lunes, miércoles y viernes también a las 3 de la tarde en mi plataforma de Facebook oficial. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. La gente que están comentando en esta hora. Alguien glorifique el nombre de Dios. Alguien dele gloria a Dios. Alguien glorifique el nombre del Señor. Alguien glorifique el nombre de Dios. Alguien diga hay un milagro con mi nombre. Alguien diga mi familia recibir un milagro. Ay Dios mío. Gloria a Dios. Luis Simeón. Que el eterno te bendiga. Hombre de Dios. Un hombre que siempre está activo con el ministerio. Un hombre que siempre está compartiendo. Un hombre que siempre está ahí recibiendo la palabra de Dios. Yo tengo gente aquí que su trabajo no le da tiempo para ir a la iglesia. Pero ellos se congregan a través de esta iglesia virtual. La cual reciben la palabra de Dios día tras día. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces. Que Dios bendiga ese remanente que escucha la palabra de Dios ahora mismo. Aleluya. Coménteme su petición. Tengo peticiones por matrimonio. Dice Gregoria. Quiero oración por mi matrimonio. Dice Berki Mencía. Hoy quiero un milagro en mi vida y en mi matrimonio. Amén Berki. Dice Pati. Hoy hay milagro en mi casa y en mi vida. Dios mío. Cuántas cadenas Dios comenzará a romper. Bendiga la vida de Maribel Blanco. También siempre está ahí activa. Dice Maribel. Hay un milagro para mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Estoy ahora tomando las peticiones. Alguien tiene que comentar su milagro. Alguien tiene que comentar su milagro. El milagro está hecho. Alguien tiene que comentar su milagro. Alguien dice. Pido oración por mi trabajo y mi salud. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazareno. Yo le creo a un Dios que tiene poder. Yo le creo a un Dios que no falla. Vámonos. Vámonos. Yo le creo a un Dios que no falla. El Dios mío tiene poder. El Dios mío salva. El Dios mío liberta. El Dios mío nadie, 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 nadie lo paga. Al Dios mío es el que salva. El Dios mío es el que liberta. El Dios mío es el que rompe cadena. Donde está la gente. Aleluya. Que comienzan su petición. Donde está la gente que comienzan su petición. Le pido a Dios en esta hora. Aleluya. Que comience a romper cadena en tu casa. Jorge Manuel Mendoza, les pido a Dios en esta hora, aleluya, Máxima Montero, Dios te bendiga, mujer de Dios, Dios te bendiga en gran manera, dice Máxima, yo creo que mi bebé es sano y mi hogar en el nombre de Jesús, eso yo lo creo también por el poder de la palabra, eso yo lo creo también por el poder de la palabra, eso yo lo creo también por el poder de la palabra, yo creo que hay sanidad, yo creo que hay liberación, yo creo que hay liberación, yo creo que hay sanidad en el nombre de Jesús, yo creo que hay liberación en el nombre de Jesús, yo creo que hay liberación en el nombre de Jesús, Yo creo que hay liberación en el nombre de Jesús Yo creo que hay poder, yo creo que hay liberación Yo creo que hay poder, yo creo que hay liberación Yo creo que en esta hora hay sanidad para tu casa Yo creo que en esta hora hay liberación para tu casa Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se caen los muros, se caen los vallados En el nombre de Jesús hay algo extraordinario que está pasando Hay algo que está pasando, hay algo que está pasando En esta hora hay cadenas que se están rompiendo Hay liberación, hay liberación Hay liberación en el nombre de Jesús Hay liberación, hay liberación Hay algo extraordinario que está pasando en nuestra vida Hay algo extraordinario, siento la presencia de Dios Hay liberación, hay liberación de parte de Dios Hay liberación de parte de Dios Hay liberación de parte de Dios Hay un milagro con tu nombre Hay un milagro con tu nombre Voy a orar, voy a orar, voy a orar ¿Dónde está la gente que comentan? ¿Dónde está la gente que comentan? ¿Dónde está la gente que quieren recibir su milagro? ¿Dónde está la gente que quieren recibir que tienen fe? ¿Dónde está la gente que como el que regresó? Aleluya, gloria al Señor, para recibir el milagro El que creyó en Dios ¿Dónde está la gente? El que creyó en Dios Como el que creyó en Dios ¿Dónde está la gente? Como el que creyó Aleluya, ¿cuál? 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 ¿Cuál fue el que creyó? Aleluya, el que regresó El que regresó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Hay un milagro Y yo creo en ese milagro Que va a acontecer Tu matrimonio El diablo tendrá que salir corriendo En el nombre de Jesús El diablo tendrá que salir corriendo En el nombre de Jesús de tu matrimonio De tu casa, de tu hogar Satanás tiene que salir corriendo Porque a ti fue Dios que te llamó Satanás tiene que salir corriendo De tu hogar porque en tu casa está Dios Aleluya, hay alguien que puede Que comentar amén, yo creo eso Hay alguien que puede comentar Yo creo eso Satanás tiene que salir de tu casa Porque Dios está en tu casa Los demonios de miseria Tienen que salir Porque las puertas se van a comenzar a abrir Hay una Hay un viento recio Que está soplando En el nombre de Jesús De Nazareno La viuda La mujer de su nen Creyó esto Ella hizo la torta Le trajo la primicia Al profeta Y el profeta le dijo No escaseará Recibe esta palabra En el nombre de Jesús Escrito está No escaseará Sobre tu casa Ni la harina Ni el aceite Vamos a hablar claro Hay gente que tiene miedo Yo no tengo miedo Yo vivo en guerra Después que yo termine Esta transmisión Voy para la calle A predicar con la bocina A decirle a las almas Que necesitan a Jesús Yo soy un guerrero Alguien tiene que comentar esto Yo soy un guerrero de Dios Sí, porque hay gente que dicen Que son guerreros Pero son de boca No, yo soy un guerrero Yo soy un guerrero Alguien tiene que comentar Yo soy un guerrero Vamos a tirar para adelante En el nombre de Jesús De Nazareno Yo soy un guerrero Aleluya Gloria a Dios Yo soy un guerrero Cristo vive para siempre Cristo vive para siempre Aleluya 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 Señor en este mismo momento Yo te estoy pidiendo Por estos guerreros Que están ahí Que sean unidos Para orar conmigo Ver tu bondad Ver tu milagro Y recibir un milagro En su familia De una categoría muy alta La cual tú eres Quien lo provee En nuestras casas En nuestra familia Y en nuestro hogar Tú eres el salvador A ti nada se te escapa Señor Tú eres el Dios Que todo lo puede Tú eres el Dios Que nos ayuda Tú eres el Dios Que respalda tu palabra Señor No te pido para mí Te pido para tu hijo O para tu hija Un milagro Señor Un milagro en su hogar Un milagro en su casa Oh gloria a Dios Gloria a Dios Un milagro en su casa Señor Un milagro Un milagro Padre eterno Sí Un milagro Nazareno De gloria Oh Padre Santo Un milagro Sí Un milagro Un milagro Nazareno Un milagro Que pueda haber Un milagro Señor Así como tú hiciste Padre amado En la viuda Como tú hiciste En la mujer del flujo Como tú hiciste En el hombre Que estaba ahí En el estanque Señor Que tú hagas ese milagro Que tú obres ese milagro En el nombre de Jesús Amén y Amén Soy tu hermano Stalin Medina Te pido que compartas Esta transmisión En todos los grupos Que tú estás Que copie el link Y lo lleve a tu WhatsApp Bendigo la vida Que están comentando ahora Que están compartiendo Que están ahí atentos Que creen en la palabra de Dios En esta hora Dada por mi boca A través de Dios Lunes, miércoles y viernes Oración en vivo En esta plataforma Tres de la tarde Hora dominicana Y nueve de la noche En mi canal de YouTube Te espero mañana Para que recibas La palabra de Dios Te espero mañana Día tras día Día tras día Le pido fuerza a Dios Para que me dé la fuerza Para subirte una palabra Un mensaje profético Desde las cinco de la mañana Colgado En este ministerio Así que suscríbase Y dele me gusta Y dele a la campanita Para que le salga Cada notificación De cada mensaje Día tras día Y le pido a Dios Que te ayude Y que te abra puertas En el nombre de Jesús Amén, amén Tu hermano Stanley Medina Estuvo contigo Dándote una palabra De fortaleza De fe y de ánimo Sele fiera a Dios Tú eres luz Tú no eres tiniebla Comparte el mensaje Y te espero mañana